Todo tipo de grosería se ha echado acá, ha hecho lo que ha adquirido y no es el primero. Vienen varios extranjeros de todas las nacionalidades, no voy a nombrarlas por no decir una, roban, ensucian, después de robar van a la plaza de armas, supuestamente están vendiendo las cadenas, después están con la droga, vendiendo la droga, consumiendo la droga, se les sacaba la droga, van ahí abajo, están robando, se van a la católica a seguir robando y están en eso. Entonces hemos pedido el apoyo de la Policía Nacional, que ha venido, que de suerte ha venido, esperemos que la Policía de Turismo trabaja, no está trabajando, no sé cuál es el miedo que tiene. ¿Ahora es frecuente este tipo de casos por esta calle? Es frecuente y he terminado golpeado por ellos mismos, mire cómo he terminado, golpeado por ellos, mire cómo he terminado, por estos señores, ellos vienen, nos amenazan a los vecinos, nos golpean, llamamos a la Policía, lamentablemente llega Turismo y los suelta. ¿Hay una escasez de personal de serenazgo por estos lugares? Mire, recién viene el de turismo, mire, recién viene el de turismo, ¿y dónde se va? ¿Se da cuenta? Estamos mal acá. ¿Qué es lo que pediría a tu caso como vecino y que tienes un negocio por esta zona también? Que las cámaras se arreglen, que haya una coordinación entre Policía y serenazgo, y que la Policía de Turismo haga su trabajo, no está haciendo su trabajo. El día que hubo la mecha en la Plaza de Armas, detenió uno, no me apoyó, delante del policía no hubo ninguna detención, no hace ni siquiera identificación a los extranjeros si están documentados o no. A mi pedido es que le haya hecho por favor identificación, no tiene identificación, es un indocumentado. Entonces, la Policía de Turismo no trabaja, antidrogas no quiere ver casos pequeños, y tenemos 20 drogas indiscriminadas en la Plaza de Armas. Realmente la Plaza de Armas está mal. Y para terminar, el Consejo Provincial no está haciendo su trabajo de cerrar esos locales. Tienen muchos con bar, digo como restaurante o como café, y ellos nos traen inseguridad. O sea, acá las autoridades no están haciendo su trabajo. Por ejemplo, ¿qué locales son? ¿Los que están al lado? Los que están en la calle San Francisco, los del FROX, el Fórum, el Seven, el Doctor Shop. Recién viene Santa Marta, mire usted, después de cuánto tiempo. Gracias a Dios que ha pasado un policía. Entonces, eso es lo que es el Cochamama.